Bueno, hay varios temas. Esta semana, hoy, perdón, pareciera amanecer un poco floja en noticias, pero no, miren, los hechos que estamos analizando y que quizás es el motivo fundamental de este programa es que uno no termina de entender a algunos políticos, no a los políticos en general, sobre todo a los políticos que hacen política. Con P mayúscula, pero uno no termina de entender a todos los políticos. ¿Cómo es posible que en esta crisis, que en esta explosión, vamos a decir rara y vamos a decir inesperada de Cuba? Creo que desde 1994, como lo hemos dicho en este programa, en otros programas, haya explotado el pueblo a la calle y haya tan poco apoyo de parte de la dirigencia política del continente y del mundo. Después de 62 años, que un pueblo despierte como el pueblo cubano es motivo de reflexión, no solamente, sino de disposición. Y lo digo por esto, tanto Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, tienen tres dictadores en poder. Se portan como dictadores, actúan como dictadores, ejercen el poder como dictadores, que eso no puede ser el Papa o otra cosa, son dictadores. A veces se molestan cuando uno dice esto. Lo que pasa es que, como también nosotros tenemos algunos años hablando, las dictaduras ahora se visten de otro color. Es el momento y es lo lamentable que la dirigencia política de estos tres países no esté unida enfrentando a un solo enemigo, el Castro comunismo. El Castro comunismo es el enemigo de América, es el enemigo del mundo. Si cae el Castro comunismo desde su casa matriz, que es Cuba, vendrán cambios positivos para América. Hay que, como decía por allá un amigo, matar la culebra por la cabeza. Y que la dirigencia política, hablo en este caso de la venezolana, no lo entienda y prefiere estar negociando una cosa que ya tienen negociada, porque esa es otra mentirita. No, que vamos a México. Mentira, ya están negociados. Bueno, ya el G4, la MUD, contrarios al chavismo, para mí no son opositores, sino contrarios al chavismo, ya decidieron ir a México ya negociado. Ya Manuel Rosales es candidato en el Zulia y es una candidatura que incluso pudiera decir que en la gente esperanzada, pues ese es el problema. Como decía un amigo Óscar Ocando, cuando la gente deposita todo en la esperanza, caen las manos de estos dirigentes que han utilizado el poder para negociar, porque todo el mundo sabe que aquí se ha utilizado el poder para negociar. Si no, en Venezuela, aunque algunos se molestan cuando yo lo digo, si tenemos casi 23 años de un régimen, de un nuevo modelo dictatorial, es porque la dirigencia política, uno se ha equivocado y dos se ha arreglado. Más lo segundo que lo primero. Yo no vengo acá, como dice Jaime Bailey en su programa, a ser amigos. De verdad que yo no vengo aquí a ser amigos y digo lo que yo creo. Puede ser que yo esté equivocado, pero tienen que demostrármelo con argumentos. No hay argumentos para defender la parsimonia de los dirigentes políticos. Unos que hablaban mucho de que iban a Washington, ya están participando. Y otros que están en Colombia esperan venir a participar y así sucesivamente. Era el momento de no estar negociando, sino presionando. Cosa que también dijimos en este programa. Y por cierto, algunos dirigentes políticos venezolanos ahora se han apoderado de mis palabras para decir que si el régimen no siente presión, no va a ceder en condiciones. Bueno, porque yo digo, claro que se puede ir a elecciones, pero en verdaderas condiciones. Ahora, con una fuerza armada roja, rojista, chavista, leninista, marxista y fundamentalmente chavista, puede haber un resultado distinto al que la gente espera. Con algunos fenómenos que pudiéramos explicar. Entonces es el momento, señores dirigentes políticos de Nicaragua, de Venezuela. Cuba no, porque los cubanos le están echando pichón para no estar negociando, sino estar presionando. ¿Por qué Juan Guaidó no aprovechó esto y sacar a la gente a la calle? Porque es fácil reprimir a cuatro pelagatos, que son los que lo acompañan a Juan Guaidó. Pero si tú sacas un millón de personas a la calle en Caracas, por ejemplo, tú crees que la tiranía va a poder enfrentar un millón de personas en la calle. No va a poder, no va a poder. Entonces, lamentablemente, la historia es así. Los dirigentes políticos no aprovechan las circunstancias, no aprovechan los momentos. Y en lugar de negociar, debieran presionar. Porque Cuba, Nicaragua, Venezuela están unidas, no solo por el idioma, sino por las dictaduras. Daniel Ortega se ha convertido en un vulgar dictador, al igual que Nicolás. Por lo menos el cubano va de frente, es dictadura de frente. Que todavía no explica por qué casualmente han desaparecido cinco generales cubanos. Dicen que de muerte natural, dice el régimen cubano o de COVID. Pero es lamentable, es triste. Y me lamenta por esto. Una elección, aún ganando, que habría que verlo, aún ganando, no van a poder resolver los problemas del país. Porque en Venezuela no es un problema de bloqueo. El problema de Venezuela es un problema de chuleo. La gasolina que nosotros producimos en Venezuela da para cubrir gran parte del mercado venezolano. Pero lo hemos denunciado varias veces en este programa, se la envían al Castro Comunismo. Y ahora viene el otro payaso del presidente mexicano a decir lo que dijo. Cuba no tiene bloqueo. El problema de Cuba es el chuleo. No tiene bloqueo. Sencillamente nadie negocia con un país que no produce nada. Cuando llegó Fidel Castro al poder por la sierra, hablaba de que Cuba, y muchos cubanos le dicen. No, porque Cuba lo que era era el burdel de América. ¿Y qué es ahora? Ha disminuido la prostitución, la trata de blancos y ahora la prostitución también infantil y de hombres. Ha disminuido en Cuba, por mencionar algo. No, porque la gente busca el pan como sea. Gracias a Dios, las redes, la internet y la solidaridad de los cubanos en el exilio con su patria. De verdad que yo como muchos sueño con la libertad para estos países. De hecho, nosotros todavía en los Estados Unidos no hemos pedido asilo. Estamos pidiendo un beneficio, pero no asilo. Porque soñamos con que el pueblo, ya no confiamos en los dirigentes, abran los ojos y actúen. No podemos confiar en los dirigentes porque, bueno, vean ustedes el caso de Monómero, que Guaidó no quiere rendir cuentas. Decía el señor Almagro que la dictadura se ha robado 80 mil millones de dólares. Yo creo que son más, señor Almagro. Pero el problema es también, señor Almagro, cuántos se han robado los que quieren ser alternativa a la dictadura sin ser gobierno. ¿Cuántos se han robado? ¿Cuántos no han explicado? Entonces los venezolanos estamos en una situación bien difícil. Pero es el momento de ser solidarios, de unirnos los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sencillamente porque no solo nos une el idioma, nos une el deseo de libertad.